hola amigos como están el día de hoy les traigo un nuevo vídeo el cual va a tratar es un si te ríes pierdes la dinámica ya se la sabe la dinámica es la siguiente si tú vamos a poner un vídeo de risa y todo lo demás y los retos van a ser lo siguiente un vasito de este que no sé qué es un vasito de mezcal un vasito de chile un vasito de vinagre de manzana y este es un vino tinto y este es salsa magui y son 5 shops son 58 que vamos a tomar en caso de que nos veamos vamos a pasar para que sea un poquito más duro un poquito más esto y el vídeo que aproximadamente creo que dura seis minutos si no mal recuerdo vamos a hacer el que está el que se ahora sí carcajea mano poder va a ser un shop en este caso va a ser con una compañera en la cual ahorita se va a venir a sentar si yo me río ella me pone lo que voy a tomar y si ella se ríe yo le pongo lo que le voy a tomar y si los dos nos reímos pues vamos a tomar una de estas cosas así que pues no se dice más así que viene ella a continuación y vamos a poner el vídeo hola amiguitos bueno ya estamos aquí para decirles que el vídeo bueno bueno lo que vamos a hacer lo siguiente del vídeo ya lo tenemos ahí y vamos a ponerlo así que vamos a darle play si te venías pierdes el botellita ¿no? es el botellita no 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 And I'll rise like the break of the Let it go 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 Recordar el libro Te estoy riendo Te estoy riendo No puedo Ay mierdas Créanme que no puedo Bueno, sinceramente No puedo aguantar ver a un gato Ella bien sabe que a mí me gustan los gatos Ella es alérgica a los gatos Así que pues créanme que no le va a poder Usar gracia a un gato No sabe lo que es tener un gato Y que le hagas una maldad Primer shot Oye, mínimo agua, ¿no? No, sin agua Por ustedes Y por vosotros Salud Uy, güey, esa madre arde cuando Pica, güey ¿Quieres agua? No, no, sin agua Vamos a seguir, vamos a seguir Música 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 No más me doy vuelta a suicidar Menso, me vas a probar detrás Ah, es difícil apantar eso Que herritte Que herritte Baby, don't hurt me Don't hurt me No more Nombre completo Siguiente Firme Nombre completo Mario Capi aquí Muy bien Firme Nombre completo Tito Más fuerte Tito Grite Ay A mí me gustan los hombres Ay, a mí también Tenía que aguantarme, tenía que aguantarme Vamos a ver Vamos a ver Ya pasó lo feo Ay, huele feo Pero a veces el mío picaba Uy, vinagre Sin agua, sin agua ¿Ya? ¿Quieres agua? No, quema ¿Quieres agua? No, ya ¿Sin agua? Sin agua Ya está Ya está Vamos a seguir Me acabé de cepillar los dientes Vamos a seguirle Me acabé de cepillar los dientes 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 ¿Estás atando en mi cala? Me agarró la boca por eso No sé si reír, güey Me agarró la boca por eso No sé si reír.. No sé si reír Ahí está chau chau Bueno! Ahora, máiame la chapa, ahí la pa'í. Ahí la. Máiame la chapa. Ven a tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa. Ven a tu chapa, tu chapa, tu chapa. De resto, de resto. Ven a tu chapa, así, así lo sé. ¡Soy yo yo! ¿Quieres para PlayStation? Ok, te estás sacando el modo comenzó. Ok. ¿Quieres jugar PlayStation? Ok, tienes que decir, me gusta ir a la playa. ¿A la playa? A comer chocolates. A comer chocolates. No, no, no. ¿Cocholblates? No, entonces no te voy a dejar por play. Ay, yo no puedo decir. Ok, pues, di, me gusta ir a la playa a comer chocolates. ¿Cocholblates? No, chocolates. Pero es que no puedes, sí. Sí puedes, di. No puedes, sí. Dulces. No puedes decir, chucholblates. ¿Ya ves? ¿Dijiste? Chocolates. ¿Chocolates? Sí, ves. Ahora di, me gusta ir a la playa a comer chocolates. Di. Me gusta ir a la playa a comer cocholates. No, dijiste cocholates. Yo quiero que digas chocolates. ¿O rezo así? Sí, rápido. Ok. Me gusta ir a la playa y comer cocholates. ¿Chocolates? No, ya no te voy a dejar jugar. Pues no sabes, yo voy a jugar ya. Yo sé, pues, sí. Pero, ¿para qué vas a llorar? Dile chocolates. ¿Qué? Chocolates. Ya, pues, ya, pues, sí, juega, pues. Ven, ven. Ven, pues, ya. Ven, te van a matar rápido. Dile chocolates. A último momento, tú, no aguanté. A último momento. Esto. ¿Qué es eso, madre? Ah, no mames. Maggi. Bueno, esa es a Maggi no sabe tan mal. Bueno, hasta donde yo sé. Nunca la he comido así, pero... Bueno, me va a dar el dolor ajeno que es la pena ajena. ¡Ada, beca! ¡Amae, güey! Y luego, gané el 8. Bueno, chicos. Ah, mierda. Bueno, esto es todo, creo yo. ¿Por qué? Bueno, ya ganó. Pensé que iba a ganar yo. Quedan dos. Quedan dos. Este. Bueno, vete. Queda ese. Y queda este. Lo cual es, creo que estos son los únicos que no saben feo. Son los dos únicos sabrosos en todos los shops. De hecho, los más asquerosos eran el a Maggi. El chile. Y el vinagre de manzana. Eran los únicos feos. Estos son los únicos dos sabrosos. Y llenabas para terminar el video ya para no tener trastes sin nada. Te lo cambio. No, tómate ese. Es de cal. Por lo mismo, tómate. Que, tomarnos uno leve, uno leve. ¿Quieres cambiar? Mmm, he hecho aquí un poco de ese. ¿Pero esa es la Maggi, güey? No, te lo importa. Va, güey. Ah, se regó. A ver. Ahí está. Estamos haciendo equitativos. Ahora sí, ¿cómo dice? Shot. Shot de mezcal y qué? Vino tinto. Sí, va a llamar mezcatito. Salud. Salud. Creo que no fue buena idea. Bueno, para acabar... Ay. Ay, ya no puedo ver. Solamente para acabar, vamos a mandar unos saludos a los que eran... Misis Mauque, César Gabriel Oricolara, Grace Cordero, Grace Cordero, Junoan, Grace Luis, Junoan, y falta una ex Celita García, Pérez. Pérez, ándale. Sí, Pérez. Sí, Pérez. Creo que hay otra persona que acaba de comentar en lo que estamos grabando el video y me está riendo el estómago, creo. Bueno, no importa, chicos, ¿eh? Este fue un video sencillo, rápido. Esperemos que le vaya a gustar. Esperemos que sea de sagrado. Siguiente video, no sé dónde vamos a hacer. De hecho, estamos... Estoy planeando algo grande. Algo literalmente. Vamos a hacer 24 horas en mi casa. Si no, vamos a hacer un tag. No, un tag no. Bueno, chicos, eso es todo. Así que, bueno, como es Codes Costume en mis videos, ya es todo. Bye.